Desde el Hospital de Sonzón se informa que se presentaron algunos cambios en el esquema de vacunación de los niños y niñas del municipio. Uno de los cambios que se presentó y de los más importantes es que a partir de la fecha los niños también recibirán la vacuna contra el papiloma humano. Tres cambios importantes en el esquema en relación a las vacunas. Una de ellas es la triple viral que se colocaba a los cinco años, ya la vamos a aplicar desde los 18 meses hasta los cinco años. La DPT que se aplicaba a los 18 ya hasta los cinco años y hay una nueva incorporación del BPH. Recordemos que la vacuna del BPH se aplicaba anteriormente a las mujeres entre 9 y 17 años, dos dosis, para prevenir lo que es el cáncer de cuello uterino. Pero resulta que los hombres somos portadores del virus pero no desarrollamos la enfermedad. Mediante estudios que realizaron se vio la eficacia de que la vacuna también era apropiada a aplicarla a los niños. En este caso, niño masculino, entre los 9 y un día antes de cumplir los 10 años. Se les aplica solamente una dosis y las mujeres a partir del 1 de octubre, los 9 y los 17, ya no adquieren dos dosis, sino que se les aplicaría una sola dosis. ¿Dónde podemos tener mayor información sobre este cambio en el esquema? Pues como lo dije el día de ayer, iniciamos con las jornadas de vacunación y se pueden acercar al punto de vacunación de la AES hospital de lunes a sábado y ahí les estaremos dando toda la información pertinente. El otro cambio importante es que la vacuna que se aplica al cumplir los 5 años el niño sea adelantado. Esto con el fin de proteger al menor contra picos de infección que se vienen presentando. Sí, estamos ya en este momento haciendo como el rezago de la población que está pendiente por vacunar porque todavía tenemos mucha desinformación en la población. Estamos tratando de hacer las pautas publicitarias para que los papás puedan acceder más rápido a las vacunas. El esquema se acortó en algunos niños con la triple viral, recordemos que cubre para tres enfermedades, entre ellas todas las respiratorias y estamos en picos respiratorios, incluido el COVID. Entonces la triple viral que iba a los 5 años ya se está aplicando desde los 18 meses, en ese rango de datos todavía la estamos aplicando. Para el tema de COVID es muy importante resaltar que en este momento hay una deficiencia de vacunas a nivel nacional. En el municipio no contamos con vacunas para refuerzos tanto de la población adulta como de los niños mayores de 3 años. Estamos aplicando dosis de Moderna, esquemas iniciales y los refuerzos a los niños entre los 6 meses a los 2 años de edad. Los padres de familia que deseen mayor información se pueden acercar al punto de vacunación ubicado en el hospital de Sonzón.